Hola y ae queridos amigos, llegamos al desafío número 3, hoy con el compacto mostrar un poquito todo lo que enviaron los videos del desafío número 3 y obviamente si vos todavía no participaste del desafío dale a suscribirte ya en el canal, compartiste el video y dale me gusta y presta mucha atención que al final del video ya vamos a proponer el desafío número 4 este desafío número 4 va a ser un poco distinto, yo ya les explico por qué, dale, miremos los participantes del desafío número 3 y obviamente quién fue el gran ganador, dale, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones Federico Rivas 2009! ¡Felicitaciones Federico Rivas 2009! ¡Felicitaciones Federico Rivas 2009! ¡Felicitaciones Federico Rivas 2009! Federico Rivas 2009! ¡Felicitaciones 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 Federico Rivas 2009! estoy seguro que va a terminar dentro de poco tiempo así que no se olviden que si tu casa se aprovecha para participar de este desafío número 4 que ya empezamos a entrar como jugada de la semana, así que ¿cómo va a funcionar? vos agarra tu pelota, grande, chica, lo que sea sentate en el patio, en la sala en el living, adonde quiera en tu casa y tenés que hacer 4 joyitos, pasar la pelota más 4 joyitos si vos hiciste los 4 joyitos sentados me mandaste un video este video va a salir junto con otros 5 participantes y ahí vamos a votación, vamos a hacer votación como era la juega de la semana entonces vamos a tener ganadores por votos no solamente por la consigna del desafío así que veamos veamos, mandame tu video para webmaster.org entonces para el numerito que aparece en pantalla que es nuestro número de Whatsapp dale vas a participar vamos a entrar en votación yo les voy avisando así que nada hoy es viernes se viene Pascua está más que nunca ahí dentro de casa y el lunes venimos con el primer episodio de esta semana ya con el desafío número 4 y ahí vamos a abrir votación dale así que señoras y señores un beso enorme nos vemos la próxima semana chao chün chün chung chung chun chung 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 ¡Suscríbete al canal!